música electrónica comenzando el fin de semana acá en Tardes de Ine Radio una buena emisora para que usted se parche buena tarde, buena música y lo mejor con talento local, Simonete dímelo vamos a seguir parchados con buena música electrónica, esto es talento local estamos en viernes, viernes de DJ Live Session salta, baila, esto es Big Time en Ine Radio